de conferencias relámpagos me atraparon, pero siempre estuve preocupada por ti. Lo sé, lo sé y gracias. La Leona y Encarno me dijeron. Enrique, ¿será que alguna vez tú podrás borrar todo lo que pasó entre nosotros? ¿Borrar qué? ¿La sinceridad? ¿Que me hablaste con la verdad? Fueron muchas cosas, Enrique. Escúchame, Yanira, no importa lo que pasó, ¿sí? Siempre seguiré pensándote, preocupándome por ti cerca o lejos. Fuimos pareja y el amor no se borra de un día para otro. Y mira, no sé qué pase mañana, pero te deseo toda la suerte del mundo, ¿sí? Este es un reto de paseo hermoso. Esto es nada comparado con lo que les debo. ¿Sabe una cosa, señora Laya? Usted no me debe nada. Yo solo fui la que trajo el mensaje. Yo lo que soy es una vieja alcahueta de esta sinvergüenza. Lo he sido de su tía, pero no su mamá. La única que... que de verdad realmente luchó para que su hija tuviera un hogar digno fue esta mujer. Mire. Engracia, Romero, mi hermana. Ay, engracia, Romero. Ella volvió a esa hacienda a buscarte de donde la echaron. Sí, mamá. Esa señora me enseñó que la vida podía ser distinta. Me compró para el bien. No sé, quizás ahora ella quiera hacer lo mismo contigo. Comprarte el bien. A la paz. Esa fotito así arrugada, mayugada, como está. Bueno, siempre me ha acompañado. Porque, mire, si... si alguien sabía ser una madre, si era una reina para ser cargada por todo el pueblo y levantarle así un santuario, esa era ella, señora Laya, mi hermana. Ay, engracia, Romero. Perdóname por no haber creído en tu palabra. Que era palabra santa para tu hermana. Por desconocerte. por no darte cabida y de que estoy sola, perdida, suplicándote que me hagas el milagro de perdonarme. Que me ayudes a buscar el camino y comenzar de nuevo. Tú que me buscaste, yo la vi. Yo la vi a ella cuando operaron a Eugenia. Ese día yo la vi. Mamá, padre, la encarna. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ser? Ay, madre. Mis niñas, mis hijas. ¿Qué haces tú aquí, Lisette? Mamá, ¿a qué viniste? Mamá, yo sé que te incomoda la presencia de mi papá, pero fue por él que empezó todo esto. Por él, nosotras nos acercamos, aprendimos a querer a Valeria y por él estamos las tres juntas hoy. Tus hijas, completas y contadas. Enrique, ¿tú sabes cuántas calorías tiene esto? Sí, pero ya las calorías no importan. Yo me di cuenta tarde, pero lo supe que tú no necesitas calorías ni equilibrio en las comidas para vivir feliz. Que unos chocolates, que un guayollito azucarado te complace más que... Ay, no exageres, Enrique, porque las galletitas de arroz no eran tan malas. No, pero... pero la vida es otra cosa. Es cuidarse, sí, pero no vivir esclavizada o una pesa. La vida es una mujer como tú que se entrega cada momento y que se alegra con las cosas pequeñas y las hace grandes. Enrique, yo te quise. Yo te quise muchísimo, si no lo dudes, nunca. Lo que pasa es que nos faltó tiempo para hablar. Sí, pero yo es capaz de una verdad que siempre supe. Mi corazón estaba ocupado. Enrique, el próximo viaje será largo, Yanira. Esto solo fue una escala. Una escala para para ver si podía perdonarme por por querer hacer algo de ti. Algo que no eras. Que no podía hacer. Perdóname, Tomé, Enrique. Perdóname por no encontrar la manera de amarte como tú te lo merecías. Me quisiste hasta donde yo te dejé. Hasta donde no te limite la vida. Lo sé. Sigue bella como siempre, Yanira. Cuídate y ten todos los hijos del mundo a una vida bonita eso es lo que vale. Lo demás es nada. Adiós. Adiós, Enrique. Cuéntate, tú también. Aquí la tienen. Ustedes saben de ella, conocen su historia. Hasta publicó un hijo exitoso. una mujer que triunfó a pesar de todo. Esta mujer que tienen al frente es un ejemplo de vida. La llamaban Valeria Aguirre, pero es falso. Su nombre es Esperanza Alaya. Qué bueno que lo supiste aceptar, Inferio. Al fin estás curando esas heridas. Hay heridas que no se curan tan fácilmente, Vicente. Y no es fácil para mí el verte aquí. Te agradezco tu mano para resolver esto. Te agradezco que hayas sido un bastón para mis hijas cuando yo no pude. Pero no me pidas más. Lo hice por amor a ti. Por amor a mis hijas. Yo no necesito tu amor. Nunca me hizo falta. Míralas. Míralas a ellas. Ese es el amor que yo sé. Y tú me mataste a un hijo. Un hijo que estaba esperando de Miguel Reyes. Y eso no se olvida. Eso no se perdona, Vicente. Señor Vicente, ¿por qué no la dejamos solas? Y usted viene conmigo a la cocina que yo le quiero pedir un consejito para un asado que quiero hacer mañana. Es porque es porque es porque sí. Sí, claro. Bueno, pero ya lo tiene. Sí. Ahí está, mis hijas. Sí. Sí.